Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Democracia en la Mesa, una producción del Instituto Nacional Electoral que hace con todos ustedes para poder compartir sobre temas importantes. El día de hoy vamos a hablar de la consulta infantil y juvenil, este ejercicio de participación ciudadana para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan expresarse libremente y sobre todo puedan señalar qué es lo que más quieren. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos están acompañando en el estudio. Tenemos a Valeria, tenemos a Eduardo, a Diana y a Gabriel. Gracias por habernos acompañado. Bienvenidos a todos ustedes. Hola, saluden. Hola, Nuna. Hola. Hola. Ellos son parte de quienes estarán pudiendo participar en la consulta infantil y juvenil y sobre todo quienes tendrán que expresar sus demandas, sus opiniones y señalarle a los adultos qué es lo que les importa. Pero ¿saben por qué es importante participar en este ejercicio ciudadano? Vamos a ver esta cápsula. Por novena ocasión, el Instituto Nacional Electoral organiza la consulta infantil y juvenil para que niñas, niños y adolescentes se expresen libremente sobre el cuidado del planeta, su bienestar y sus derechos humanos. En esta edición, nadie se queda fuera, ya que por primera vez, si tienes entre 3 y 5 años, podrás participar a través de una boleta especialmente diseñada para ti. Así, el Instituto podrá conocer tu opinión sobre los temas que te interesan y afectan tu vida cotidiana. Pero lo más importante es que los resultados serán presentados a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para garantizar que tu voz sea escuchada. Durante todo noviembre, podrás participar en línea a través de la página consultainfantilijuvenil.ine.mx o en alguna de las 19,517 casillas que se instalarán del 16 al 22 de noviembre en espacios públicos y escuelas de todo el país. También puedes acudir a cualquier oficina del Instituto Nacional Electoral en tu localidad o al Instituto Electoral de tu estado para poder participar. Ahí las casillas permanecerán fijas durante todo el mes y podrás consultar su ubicación llamando a Inetel. La consulta está diseñada para que la respondas de forma libre e independiente, pero en caso de que lo necesites, una persona adulta puede apoyarte. Toda la información que nos compartas será confidencial y permanecerá resguardada. Nadie podrá conocer tus respuestas. Lo más importante es que participes, expreses tus opiniones y demandas e invites a las personas adultas de tu casa a compartir contigo esta experiencia y moldea tu futuro. Pues justo por esto es muy importante que participen, que hablen con sus papás, que les pidan ayuda y sobre todo que los motiven a ser parte de esta experiencia. La consulta estará disponible en la plataforma, en la página del INE, la pueden consultar. Ahí pueden entrar y revisar cada una de las actividades y de las preguntas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, díganle a sus papás que los apoyen, estará disponible desde el 1 de noviembre y hasta el 30 de noviembre y podrán participar en la mañana, en la tarde, en la noche. No importa dónde se encuentren, es importante que nos cuenten sus opiniones. ¿Y ustedes, chicos, ya participaron en la consulta? Que levante la mano quien ya lo hizo. ¿Valeria, ya participaste o no? ¿Y quién no ha participado? Nosotros. Ok. ¿Qué les parece si juntos hacemos este ejercicio para que vean qué es lo que les van a preguntar en la consulta infantil y juvenil? Primero que nada, tienen que elegir el rango de edad en el que se encuentran. Tú, Diana, tienes 16 años y tú, Lalo, tienes 11. Para cada grupo de edad, son las mismas preguntas, pero están desplegadas de diferente manera para que sean más accesibles para cada uno de ustedes. Hacen unas preguntas básicas sobre quiénes son y el primer tema es el cuidado del planeta. Vamos a ver. Lalo, tú dime, de los siguientes temas, ¿cuáles son los que más te preocupan? ¿El calentamiento global? ¿El cambio climático? ¿La tala de árboles? ¿El maltrato y la extinción a los animales? ¿La contaminación? ¿La basura? ¿O no te preocupa ningún tema? La tala de árboles. ¿Por qué crees que es tan importante? Cuéntame. Porque las empresas hacen deforestaciones en muchos bosques y esto perjudica a las especies que habitan ahí. De hecho, también la quema de basura. Las personas queman la basura en los bosques y esto causa incendios y hace que el hábitat donde viven muchos animales pierdan la vida. Eso es muy importante. Tú, Valeria, ¿qué opinas? ¿Es importante cuidar al planeta o no? Sí, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ya hay como que mucha basura en el planeta. Oye, ¿y en la escuela te hablan de este tema, de lo que hay que hacer para reciclar o para cuidar el medio ambiente? No. ¿Crees que es importante que lo hagan en la escuela? Sí. ¡Guau! Es muy importante el tema. Otro de los temas es, ¿qué te gustaría proponer para cuidar el medio ambiente? Gabriel, ¿a ti qué te gustaría proponer? Hacer una campaña. ¿De qué? De cuidar el medio ambiente para salvar al mundo. ¿Por qué es importante salvar al mundo? Cuéntame. Porque, pam, o sea, las abejas, o sea, hacen el siglo. Si no están, pues nos morimos todos, o sea, el algodón y la nuez, por ahí las tenemos que cuidar. Es súper importante cuidar a los animales, ¿no? Sí, también extinciones, etcétera. Para que nos extingan, claro, eso es súper importante. Y otro de los temas muy importantes que abordaron, Diana, es el tema de la pandemia. ¿Tú sigues en clases en línea todavía? Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustan las clases en línea? La verdad, no. Al principio creo que eran divertidas porque decías, ay, me voy a parar un poco más tarde, voy a estar todo el día en mi casa, voy a tener más tiempo. Pero ya llegó un momento en el que ya las clases se hicieron muy tediosas, no había contacto ni con tus amigos, ni con el profesor. Ya no tenías manera de estar contenta o de socializar con alguien. Entonces, eso empezó a ponerme a mí y a muchos de mis amigos en una situación ya de mucho estrés, de tristeza. Entonces, ha sido complicado. Y tú, Valeria, ¿cómo te sentiste mientras estuviste en casa? Muy bien. ¿Te gustaba estar en casa? Sí. ¿Qué sentías que te faltaba algo o te sentiste bien? Estar con mis amigos, eso es lo que me falta un poquito. ¿Un poquito? Sí. ¿Y ahora ya estás regresando a la escuela o todavía sigues en línea? Sí, ya estoy regresando a la escuela. Y en la escuela, ¿qué es lo que hay que hacer para permanecer sanos y seguros? Ponerse el cubrebocas, lavarse las manos y usar tu sana distancia. Guau, ¿eso es muy importante o más o menos? Muy importante. Oye, ¿y en la escuela qué otras recomendaciones les dan ahora que están yendo? Lavarse las manos antes de comer y después de comer. Ah, eso es muy importante. ¿Y todo el tiempo usas el cubrebocas o te lo puedes quitar por algún momento? La verdad es que no me lo puedo quitar. Ok. Otro de los temas también es los cambios que ha tenido nuestra vida a partir de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo es que nuestros hábitos, nuestros sueños, la alimentación se han modificado? Lalo, ¿tú sentiste que cambió algo mientras estuviste en tu casa encerrado sin poder salir? Sí, de hecho, yo ya no comía. Llegué un momento donde me estresé mucho. Y me faltó mucho mis amigos. Claro. Al principio dije, ah, qué bueno, ya no voy a ir a la escuela. Pero ya después me cansé porque ya no iba a la escuela, ya no tenía las mismas actividades. Oye, ¿y qué era lo que más extrañabas además de tus amigos? ¿Veías a tus abuelos, por ejemplo? Sí, a mis abuelos los veía, ya sea en videollamada y a veces iba a sus casas, a su casa. ¿Y qué es mejor, la videollamada o en persona? En persona. Sin duda, a mí también me gusta más en persona. Y, por ejemplo, Diana, contigo, ¿tus emociones y tu estado de ánimo cambiaron en algo? Sí, muchísimo. Creo que hubo un periodo como todos en los que nos decaímos, entramos un poco en depresión y ha sido difícil salir de eso. Pero creo que igual el apoyo de tu familia y de tus amigos, me ha ayudado mucho a tratar de salir de eso y de valorar las cosas que tengo. Oye, ¿y cómo te sientes ahora? Porque, por ejemplo, ellos que son un poco más pequeños que tú, pues ya pueden ir a la escuela y tú todavía tienes que seguir en línea. ¿Cómo se siente eso? Pues me da mucho gusto que ellos ya puedan ir a la escuela, aunque me gustaría que yo también ya pudiera ir pronto, porque igual que ellos, ya extraño mucho a mis amigos y las clases presenciales no son lo mismo. Sí, claro, sin duda. La consulta infantil y juvenil tiene tres temas importantes a resaltar en esta ocasión, que justo es el cuidado del planeta, pero también está el tema del cuidado y el bienestar. Es un elemento central y, sobre todo, es algo de gran interés para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan compartir. Quédense con nosotros, vamos a seguir en esta plática con nuestros invitados estrellas del día de hoy. No nos dejen, por favor. Seguimos con el programa. El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.mx. Tienes 3 de noviembre para participar. Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotras aquí vamos a seguir discutiendo sobre los temas más importantes. Y es que hay que recordar que en esta ocasión el ejercicio de la consulta infantil y juvenil se realizó en función de una encuesta, un sondeo que se hizo a más de 3.000 niños en zonas urbanas y rurales para preguntarles cuáles eran los temas que realmente les importaban y de lo que querían que se les preguntara. Es por esto que se eligió el cuidado del planeta, los derechos humanos y el cuidado y el bienestar como los ejes centrales de esta consulta. Es el noveno ejercicio. Cada año los temas son diferentes, varían, pero en esta ocasión fueron los propios niños y los adolescentes y las niñas quienes eligieron los temas que se estarían abordando. Hace unos minutos estuvimos platicando justo del tema del cuidado del planeta y ahora estamos hablando sobre tu cuidado y el bienestar. Gabo, tú decías que este es un tema en el que querías participar, que te importaba mucho. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque los niños y niñas tenemos los derechos. Y ojo, papás y niños que me están escuchando, los niños somos el futuro del país. Eso es muy importante, son el futuro del país y es por eso que esta encuesta, esta consulta, será procesada por el Instituto Nacional Electoral y dará a conocer los resultados para que justo los políticos, los partidos políticos, la sociedad, los papás incluso de ustedes y de todos los niños, sepan qué es realmente lo que piensan sobre estos temas. Dentro de las diferentes preguntas que se hacen en esta encuesta, está una muy importante que es lo del cuidado. Para ti, Lalo, ¿quién te cuida mejor en tu casa? Mi mamá. Sí, sí. Ni siquiera tuvo que pensar la pregunta. Eso es muy importante. También la encuesta les pregunta si ustedes cuidan de alguien más. Diana, ¿tú cuidas a alguien? Pues sí, a mis mascotas. Tengo dos perritos, tengo dos pajaritos y un cuyo. Uy, sí que tienes muchas mascotas. Así es. ¿Tú, Gabriel, tienes mascotas? Sí, tengo un perro, pero mi cuyita se murió, pero era de mi primo, la cuya. ¿Pero tú la cuidabas? Sí, cuando no venía, él viene cada 15 días, porque tiene los días libres, pero allá hay dos gatos. ¿Y quién es el responsable de esos gatos? Pues, no sé, es un vecino calvo. Ah, ok. Es un veterinario, pero mataron a la cuya y yo, y tenía otro perro en vivo, pero se fue a Monterrey, y tenía un pez también. ¿Te gustan los animales, entonces? Sí, yo tengo un yorki que no hace nada, solo duerme. ¿Tú, Vale, tienes animales a los que cuidas? Sí, tengo tres perros. ¿Y también los cuidas tú? ¿Tú te haces cargo de ellos? ¿De a de veras o tu mamá? Medio, medio. Mi abuelita los cuida. Ah, ok. ¿Y tú, Lalo, tienes mascotas? Sí, un gato. ¿Sí? ¿Y lo cuidas? Sí, yo lo cuido. ¿Pero de a de veras? ¿Tú le das de comer, le limpias todo? Sí, y igual mi mamá, 50-50. Ah, ok. Ya les iba a decir que les iba a preguntar a sus papás a ver si era cierto. Pero, ¿sabían que hay niños que también cuidan adultos? ¿Cuidan a sus abuelitos o cuidan a sus papás que están enfermos? No nada más. A ver, dime, Vale. Yo antes cuidaba a mi bisabuelita, pero ya falleció. ¿Por qué la tenías que cuidar? Yo estaba muy viejita, entonces le llevaba así como manzanita, mandarina, pera. Pero eso fue cuando estaba muy chiquita. Mi abuelita, que está ahí, me decía, ve ahí arriba a llevarle su comida a tu bisabuelita. Eso es importante porque somos una familia y tenemos que apoyarnos entre todos para poder salir adelante justamente. Otro de los temas que la consulta aborda y que son muy importantes es el tema de la discriminación. En México hay altos niveles de discriminación, hay niños que viven la discriminación y creo que Gabriel nos quiere decir algo. A ver, por favor, cuéntanos. Es que un amigo de mi escuela, no es negro, es igual de mi tono, pero lo discriminaban porque acá trae un chongo y lo demás, o no se daña. Y yo le dije, ¿por qué nadie te quiere y yo te quiero? Eso es muy importante, que no discriminemos. Dania, Diana. Sí, yo creo que también es importante hablar acerca de la discriminación que vivimos día a día los niños, niñas y adolescentes. Creo que muchas veces no se nos permite el acceso o la participación en muchos espacios por ser menores o por ser niños. Y creo que ese es un tema del que vamos a abordar. Lalo, hace rato tú nos estabas platicando algo de eso, que tú creías que era muy importante justo darle voz a los niños y a las niñas. Sí, es que a veces nosotros tenemos razón o tenemos algo de importancia que decir, pero los adultos, al creer que no tenemos así como muchas respuestas que favorecen, no nos dan la oportunidad de decir algo. ¿Crees que es importante que participen entonces los niños en la consulta? Sí, es muy importante, porque así nosotros podemos dar nuestra opinión, ya sea de algún tema económico, social, político o gubernamental. Claro. ¿Tú, Vale, te has sentido alguna vez discriminada porque no te quieren tomar en cuenta? No, la verdad es que no. ¿Tú en tu casa sientes que te toman en cuenta, que te preguntan qué es lo que quieres? Sí. Eso es muy importante, es un tema que la consulta aborda y en la cual pone mucho énfasis sobre todo para garantizar el acceso de los niños y de las niñas en condiciones de igualdad, pues a todos sus derechos. Otro de los temas y de las preguntas que aborda esta consulta justo es sobre los temas relacionados con la violencia. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez que ha estado en una situación de riesgo? Sí, yo creo que la vulneración hacia mí como mujer ha sido de las situaciones más difíciles que he vivido y más cuando estaba en la primaria o en la secundaria, tenía este cierto tipo de comentarios de mis compañeros que yo en ese momento no sentía como una agresión, pero poco a poco en mi formación como adolescente me he dado cuenta que realmente están violentando mi identidad y mis derechos. ¿Como que, por ejemplo, te pasaba y tú creías que era normal? Por ejemplo, me decían, las niñas no juegan fútbol, solamente los niños vamos a jugar, tú ve a jugar resorte con tus compañeras. Entonces, ese tipo de cuestiones me hacían decir, pues sí, nada más los niños están jugando fútbol, pero ya después me cayó el 20 y dije, no, yo también puedo jugar fútbol, ¿por qué yo no podría hacerlo? Claro. Otro de los temas también que son muy importantes son el tema de los derechos. Uno de ellos es justo a no ser discriminados, pero hay otros derechos en los cuales los niños y las niñas tienen algo que decir, ¿o no, Lalo? Sí, por ejemplo, las becas o apoyos económicos. Muchas veces los niños que tienen promedio alto y hacia medio no les dan las becas o apoyos económicos. Y yo pienso que estaría bien dárselos porque sí, eres listo, tienes buen promedio, pero no significa que vivas bien, que seas rico. Y favorecería mucho ese apoyo económico para poder seguir estudiando. Ok. Dime, Diana. Bueno, creo que otro de los derechos que es importante hablar es el derecho a la educación. Creo que muchos tenemos el privilegio de haber tomado clases en línea, de estar en escuelas privadas, pero hay muchos otros niños alrededor del país que desafortunadamente no tuvieron ese privilegio. ¿Y qué ha pasado con su educación? ¿Qué pasa con sus derechos y qué va a pasar con su proyecto de vida? Es importante. Eso es muy importante, sin duda. El tema de la salud. La salud es otro de los derechos en los cuales los niños a veces tienen muchas precariedades. ¿Tú qué opinas, Gabriel? ¿Crees que es importante el derecho a la salud? Sí, es muy importante. Porque he escuchado que algunos niños o adultos que ven en constante o algo, mejor dicho, a los niños les dan frijoles o arroz. Nada más. Sí, nada más. Ese es el punto, el problema. Pero quédense con nosotros, vamos a seguir platicando y discutiendo. Está claro que los niños y las niñas, los adolescentes tienen mucho que decir y mucho que opinar al respecto. No solo de estos temas, sino de muchos más que nos afectan directamente y sobre todo que nos importan. Quédense con nosotros. Continuamos. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿NINE? ¡Nos une! Norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, wixaricas, apotecas, tarahumaras, milenios... Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos, es nuestro INE. Mi INE nos une. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y también vamos a abordar un tema que es de suma importancia, el tema de la participación desde el extranjero. Derivado de que la consulta en esta ocasión es en una modalidad virtual, las niñas, los niños y los adolescentes que se encuentran fuera de nuestro país podrán participar en esta ocasión. Únicamente es necesario que entren a la página de internet del INE y ahí ubiquen el banner que tenemos de consulta infantil y que puedan acceder ahí a las preguntas. El mecanismo es el mismo y el procedimiento es exactamente igual a quienes lo realizan desde México o quienes están en cualquier parte del mundo. Y les preparamos justo una cápsula para que conozcan las experiencias de unos niños y unas niñas que ya participaron en este ejercicio desde el extranjero. Vamos a verla. Hola, soy Mariana Bernis, soy mexicana, pero desde hace unas semanas llevo en Toronto, Canadá. Hola, soy Santiago, soy de México y vivo en Madrid. Es una gran experiencia poder estudiar en otro país, pero eso me impide que me importe lo que pasa en México. Por eso participé en la consulta de hunting mi joven y el que organiza línea. He participado en la consulta infantil INE y os recomiendo que lo hagáis. El que viva o no viva en México no afecta que quiera que las niñas, niños y adolescentes de México puedan vivir en un país limpio y sano. Ya que no estoy en México, hice la consulta en la página del INE. Las preguntas me parecieron adecuadas a los temas y a mi rango de edad. También había unas preguntas muy interesantes que te ponen en perspectiva de muchas cosas. Me ha llamado la atención es que nos estaban preguntando qué nos gustaría que mejorasen en la escuela. Yo espero que tomen nuestras respuestas en cuenta para hacer decisiones sobre los temas de los que nos preguntaron. También espero que hagan algo al respecto sobre nuestro bienestar y que a base de nuestras respuestas hagan buenas decisiones. Yo les diría a los niños, niñas y adolescentes de otros países que vale la pena participar porque lo que tú estás respondiendo va a servir para mejorar México y para el bienestar de otros niños, niñas y adolescentes. Entonces vale mucho la pena que respondas esta consulta porque estás ayudando a todas las demás personas porque no importa que tú vivas en otro país porque donde tú estás está México. Y bueno, dentro de los temas que justamente se estarán abordando en esta consulta también está el tema de la violencia. Hace unos minutos lo abordamos, pero Lalo pidió expresamente hablar de ese tema. Sí, bueno, yo una vez estaba jugando en la salida, ya era antes de la pandemia, estábamos jugando, pero yo estaba jugando con unos amigos de mi grupo y yo tenía otros amigos de otro grupo y ellos me dijeron, no, que vengas a jugar, y les dije, voy, no, espérenme tantito. Y en lo que jugaba con mis amigos me dijeron, ya nos vamos, y yo, bueno, ok. Y yo ya me iba porque iba a ir a jugar con otro amigo que había ya salido y de pronto la hermana de uno de mis amigos del otro grupo me jala y me dice, no, que ya vente a jugar, ya pasó tu rato. Y la empujé porque me estaba jaloneando. Y entonces llega su hermano y me dice, no, que por qué la jalas y la empujaste y que me empuja, pero yo traía un raspado y que se me cae todo en mi uniforme. ¿Cómo te sentiste? De ahí me sentí, pues, algo enojado porque yo ni le había hecho nada, ya fue la que empezó. Y también como que me sentí así como ya enojado mucho porque dije, ahorita ya le voy a decir, no, que yo no fui y tal vez va a decir que sí fui y me va a empezar ya la pelea, ¿no? ¿Alguna vez has visto que en tu escuela se pelean los niños o se golpean entre ellos? Sí, de hecho una vez había niños de sexto grado que se peleaban porque había un niño que tenía sobrepeso, estaba gordito y un día un niño le, era un trabajo de unos huevos, de cuidar huevitos, y le rompió el huevo y se lo aventó en todo su uniforme y era recreo y ya mis amigos y yo fuimos a acusarlo. Y ya su maestra fue y los regañó. Es una situación difícil, ¿te sentiste incómodo cuando viste eso? Sí, y también enfadado. ¿Por qué te sentiste enfadado? Porque estaba, era violencia y discriminación ya que él te estaba gordito. Claro. Y muchas veces de hecho lo molestaban. ¿Tú te has sentido alguna vez con ganas de hacer algo similar, de ser violento con una persona? No, de hecho no. Eso es muy importante. El tema de la violencia es uno de los elementos centrales que se abordan en esta consulta y en la cual se despliegan varias preguntas para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan identificar los diferentes tipos de violencia que pueden enfrentar en su entorno cotidiano porque muchas veces ni siquiera son percibidos. Como ya nos comentabas hace un momento, Diana, que decías que tú no te habías dado cuenta justo de que eso era un tipo de violencia. ¿Tú, Gabriel, alguna vez has visto violencia? Que alguien se pegue. Sí, no, sí, conmigo sí, pero lo que pasó es que no se acuerda de lo que le dije de la discriminación. Sí, sí lo recuerdo. Es que mi amigo, o sea, tengo un peor enemigo en la escuela, somos de quinto, pero él lo discriminaba. Bueno, no nos vemos porque estamos, o sea, martes y jueves soy yo y los de lunes necesitan reforzamiento. Exacto, entonces miércoles y viernes, él pertenece a miércoles y viernes. Ok. Entonces se lo discriminaba, dice baña, te hueles feo y tienes chongo. Oye, ¿y alguna vez alguien lo golpeó, lo aventó? Sí, lo aventó. Y lo peor es que yo me peleo con él. ¿Y por qué te peleas con él? Pues no acepto eso, pues no acepto, por algo le dije, porque yo sí te quiero y casi nadie no te quiere. ¿Y él te quiere a ti? Sí, mucho. Ya son amigos, entonces. Con un amigo que se fue de la escuela, lo voy a educar igual que él, o sea, que no está solo. Eso es importante. Ninguno de nosotros estamos solos, ni ustedes están solos. Pueden expresarse en la consulta. ¿Y qué les parece si seguimos con los otros temas que también se abordan en esta ocasión? Uno de ellos es el tema de la salud, ¿no? ¿A ti, Vale, sobre qué tema te gustaría tener información? Sobre la higiene, sobre el ejercicio y el deporte, educación sexual, una alimentación saludable. ¿Qué crees que es lo que tú quisieras saber? Una alimentación saludable. ¿Saludable? ¿Sabes lo que es saludable y lo que no es saludable? Lo que no es saludable es comida chatarra. Lo que sí es saludable son verduras, carne y pescado. Oye, ¿y tú compartes esa información que ya sabes con tus papás, con tus abuelitos, con tu familia? Sí. Sí comen cosas saludables, entonces. Cero dulces. Tan chico. Ay, ya decía. Esto por los domingos. Esto va faltando ahí. Pero por los domingos. Bueno, un chance tenemos todos, ¿no? Sí. Ok. Y en la escuela, ¿a ti, Diana, de qué te gustaría que hubiera más? Más becas, más información, más educación, que te enseñaran cosas diferentes, no sé. Bueno, a mí me gustaría que se cambiara un poco la forma de enseñar la educación sexual. Creo que muchas veces se hacen los programas justo en base a lo que piensan los adultos. Y creo que es muy importante que tomen en cuenta las necesidades de los niños y de los adolescentes. Porque necesitamos una educación sexual integral que rodee ahora sí que todos los géneros, las identidades, sin tabúes. Y que nosotros nos podamos sentir libres de preguntar nuestras dudas, sin sentirnos atacados o discriminados por eso. ¿Tú crees que la educación que hoy se imparte sea en función de los prejuicios? Sí. Creo que sí hace falta muchísima información y que se abran los canales de comunicación con los adolescentes, justo para tener estos diálogos intergeneracionales y que juntos podamos desarrollar un programa en educación sexual que sea eficiente y que cubra las necesidades de todos. Oye, pero yo creo que hasta tú podrías participar para definir los temas. Claro. Eso es muy importante. Otro de los temas que también se abordan es, pues, qué propuestas habría para mejorar la escuela y el aprendizaje, el entorno en el que nos encontramos. Tú, Gabriel, ¿qué mejorarías? Lo que haría sería, como ya le dije y se acuerda del cuidado del ambiente. Lo recuerdo perfecto. Es que tiran basura y discriminan, ya se lo dije. Y lo peor es que casi hay peleas. Pero lo mejor es que nos dividieron en grupos. Oye. Aunque lo malo es que ya no estamos juntos. Lo que arreglaría sería poner una campaña para no tirar desechos. Y la segunda es que no hay que pelearnos. Y la tercera, no hay que hacer racismo. Lo que más veo es que casi no aceptan a nadie. Pocas veces. Pocas veces. Entre grupos sí, pero entre otro grupo... O sea, como una vez... A ver, le voy a ir a un ejemplo. Un grupo y otro grupo. A un niño, como si fuera el que le dije, lo aceptaran, pero mi grupo no lo acepta. Más aceptación. Sí, más aceptación del grupo. Que no haya versus C, versus B o versus A. Claro, por supuesto. Pero yo soy de la C y tengo un conflicto con lo de la B. Pero todos nos tenemos que llevar bien. Sí, eso sí. Y eso nos tenemos que llevar. Tú, Lalo, dime, ¿qué harías para mejorar tu escuela? Ejercicio y deporte. De hecho, el miércoles yo voy a la escuela lunes y miércoles. Y el lunes no pudimos ir nosotros, mi grupo, porque iban a ir los que están trabajando por guías. Pero el profesor de educación física les puso un ejercicio. Pero nos contó que ellos no lo hicieron bien y que quería que nosotros lo hiciéramos mejor. Pero es obvio que no lo iban a hacer bien, no lo iban a hacer mejor que nosotros, porque ellos no tienen la misma activación que nosotros tenemos en los días y las semanas que hemos ido. Porque ellos, es la pandemia, o sea, no pueden salir. Apenas están yendo a la escuela. Sí, de hecho, ya dijeron que ya no van a trabajar por guías, que ya todos van a ir a la escuela. Yo creo que el tema de la pandemia y lo de las clases es un elemento central para los niños. El tema de tener que seguir las clases vía virtual, algunos incluso a través de la televisión, ha sido uno de los elementos centrales que estamos viendo aquí y que también se reflejó en la encuesta justo que el INE hizo previo a la elaboración de esta consulta. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, quédense con nosotros, vamos a seguir hablando sobre el tema de la consulta infantil y juvenil. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une. Norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, wixárikas, apotecas, tarahumaras, milenios... Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos debatiendo sobre los temas de interés. Y Diana ya nos contó justo que ella tiene una excelente idea para mejorar su escuela y su entorno. Sí, bueno, yo creo que es muy importante hacer un cambio al modelo educativo actual que tenemos. Porque la forma de enseñar o que a nosotros, los niños y adolescentes, nos gustaría que nos enseñaran, no es la misma que se daba hace 20, 30 años. Entonces, es muy importante que estos modelos educativos se adapten a nuestras necesidades, a nuestras nuevas formas de aprender, para que así podamos, pues sí, cubrir nuestras necesidades y tener un mejor aprendizaje. Sin duda. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, la forma de enseñar era hacer planas y planas y planas y planas, y repetir todo 100 veces. Creo que eso ya quedó un poco en desuso. Ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Y tú, Vale, ¿qué crees que sería lo ideal para mejorar tu escuela? ¿Qué es lo que te gustaría que hubieras? Igual que, Lalo, educación física, porque los miércoles y los jueves, nada más nos ponemos nuestro uniforme de educación física, no hacemos ningún deporte o algo. Nada más... O sea, solo van con el uniforme, pero no tienen ninguna actividad. Sí, pero no tengo ninguna actividad. Oye, ¿y tú crees que sería importante justo que tus maestros o los directivos de tu escuela, pues, hagan algo al respecto? Sí. Pero también lo que me gusta de mi escuela es que podemos jugar tantito los jueves o los miércoles, pero si terminamos antes de que nuestros padres nos recojan. Es como una especie de tiempo libre. Ajá, una especie de tiempo libre, pero si dices los salmos, es que mi escuela es cristiana, entonces tienes que decir versículos. Ok, entonces tienes que cumplir como ciertas cosas antes de poder tener ese tiempo libre. Sí. Ok, ¿y te gusta tu escuela? Sí. ¿Te gusta lo que te enseñan? Sí, me enseñan mucho sobre Dios y de la Biblia. ¿Y eso te gusta a ti? Sí. Ok. Oye, ¿y has pensado compartirles a tus maestros sobre esto que me dices de que te gustaría que hubiera, pues, más actividades físicas? Sí. ¿Sí se los vas a comentar? ¿O ya se los comentaste? No se los he comentado porque casi no hablo con ellos. Eso sería importante. Es como, admírame, pero no me hables. Ah, ok. Admírame por ser maestro, pero no me hables. Muy bien. Ese es su problema que justo la consulta busca revertir. La idea es que las opiniones y todo lo que expresen en este ejercicio, pues, finalmente se ha dado a conocer, pues, a la sociedad civil, a los partidos políticos, a las instituciones de gobierno, porque son ellas las que ejercen y desarrollan las políticas públicas o de alguna manera contribuyen a que nuestro entorno sea un poco mejor. En este sentido, Diana, ¿tú quién crees que debería de tomarte en cuenta? ¿Quién necesita escuchar lo que tú tienes que decir para que se haga un cambio? Específicamente, yo creo que podríamos empezar o en el campo del activismo en el que me gustaría participar sería en el político. Ok. Creo que ya hay muchos espacios, pero creo que muchas veces solamente los abren y dicen, pues, a ver, comente, ¿no?, para fomentar la participación. Pero realmente las cosas que decimos dentro de estos espacios casi nunca se llevan a la acción. Entonces, creo que me gustaría participar con las autoridades políticas y gubernamentales en mejorar ciertos aspectos como los modelos educativos. No, pues, ya eres toda una activista. Aquí has planteado tus propuestas y tus opiniones con firmeza y con mucha claridad. Gracias. Oye, Gabriel, ¿y a ti qué es en lo que te gustaría que te tomen en cuenta? ¿Para elegir escuela? ¿Para ir al cine? ¿Elegir la película? ¿Para ver qué es lo que se va a comer en tu casa? ¿En qué te gustaría que te tomaran en cuenta? En educación física y en comer en mi casa. Ok. Primera cosa, siempre casi como huevo con jamón. Muy bien, anotado para tu mamá. Segunda cosa, educación física, sí tengo. Soy el único cristiano de mi escuela, no, del salón. Pero en educación física, ellos no tienen, pero yo sí. ¿Y saben qué es lo peor? Nos hacen actividades que ya habíamos hecho en cuarto grado, pero de las normales, las normalitas. O sea, repiten cosas. Y nos dejan una intensa, intensa. ¿No te gusta tanto entonces la clase de educación física, por lo que veo? No. No. No me encanta. Aunque sí me encanta porque es deporte, pero ahorita no. Ok. Dime, Valeria. Antes de la pandemia, nosotros hallamos un parquecito que estaba al lado y hacíamos deporte y así. ¿En la escuela o en tu casa? En la escuela, antes de la pandemia. Entonces, pues, todavía no está cerrado ese parque, entonces a mis maestros quisiera comentarles que fuéramos con cubrebocas y nuestra sana distancia, porque la verdad es que no hay gente ahí para que no hagamos educación física. Claro, puedes aprovechar y ocupar el parque. ¿Y qué otro tema, por ejemplo, te gustaría que te tomaran en cuenta? De lo de un poco más de descanso, porque nada más nos dan como 15 minutitos. Ok, eso es importante. Otra anotación para los maestros. ¿Tú, Lalo? Sí, yo, como dijo Gabriel, en educación física, porque la otra vez, el miércoles, nos dijo el profesor, lleven su pelota y la llevamos, pero muchos de mis compañeros y yo dijimos, ah, hay que jugar fútbol. Y le fuimos a decir al profesor de educación física y nos dijo, no, vamos a jugar a encestar la pelota y jugamos a eso y no hicimos fútbol ni nada. Eso es algo que a mí, en lo personal, me gustaría ser tomado en cuenta. En el tema de hacer ejercicio. Sí. Es un tema muy importante. Y, por ejemplo, ¿han considerado decirles a sus papás sobre qué cosa no platican y a ustedes les gustaría platicar? Claro. No sé, sobre alguna película que no puedes ver, no te dejan ver, o sobre algún lugar al que quisieras ir y no han podido ir. A Acapulco. De hecho, mi familia, mi abuelita, es de allá, de esa sangre, porque ella vivía ahí, ella nació ahí y se vino acá a la Ciudad de México. Pero sí me gustaría ir porque mi mamá y mi papá ya han ido y creo que también mi hermana y yo no he ido. Ok, faltas tú. Sí. Tienes que decirles entonces. Nos invitas, por favor. Yo también quiero ir a Acapulco. Tú, Diana, ¿sobre qué tema? Pues yo afortunadamente tengo una relación muy abierta con mis papás y platico de muchas cosas con ellos. Entonces, yo creo que lo tengo cubierto. Oh, perfecto. Tenemos cubierto. Y tú, este, Gabriel, ¿qué quieres decir? Cuéntame. Levantaste la mano. Bueno, puedo decir es que igual que, ¿cómo se llamaba? Eduardo. Igual que Eduardo, pues nunca he salido. Nunca he salido. Mi mamá, mi abuelo fueron a Europa, Francia. Yo nunca he salido. Yo quiero ir a Acapulco, Japón, España, Europa o donde sea. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? A ver. En la escuela ni un tiempo, igual que Valeria, ni un tiempo. Y lo peor, no nos dejan respirar. Ok. Por el cubrebocas. Esa cosa nos tiene amarrada. Oye, pero ¿sabes por qué es importante el cubrebocas? Por la pandemia. A ver, Valeria, tú explícale por qué es importante. Porque la verdad es que el cubrebocas sí nos deja respirar. Porque tiene, aparte, algunos NK tienen una ventilación para poder respirar. Oye, pero ¿por qué es importante que utilicemos el cubrebocas? Para que no nos podamos enfermar de nada. ¿Ves, Gabriel, por qué es necesario el cubrebocas? Por algo digo, para cuidarnos. Por eso todos aquí estuvimos en el estudio con la sana distancia. Ahorita nos quitamos el cubrebocas para poder platicar con todos ustedes y platicar entre nosotros. Pero es importante que considere que el cubrebocas, la sana distancia y el uso de gel antibacterial son elementos importantes justo para no contraer el virus de COVID. Y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos ustedes, Gabriel, Diana, Eduardo y Valeria. Fue un placer haber podido platicar con ustedes. Sin duda, me quedó claro de que tienen una opinión y sobre todo saben lo que quieren. Tenemos un reportero, ¿estás seguro? Piénsalo bien, Eduardo. Perdón. Si me van a pagar bien, pues. Ah, ok. ¿Tú, Valeria, qué quieres ser cuando seas más grande? Doctora, para cuidar a mi familia. Súper. ¿Y tú, Gabriel? Contador público. Perfecto. Contador público. Diana, no, bueno, tú activista o política, sin duda. Sí. Me queda claro. Tienes toda la madera. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esta fue una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, ya te decía, Diana. En Instagram, Facebook, Twitter. En todas las redes sociales estamos presentes. No dejen de participar en la consulta infantil y juvenil. Recuerden que está disponible en línea en nuestra página de internet. También habrá casillas fijas durante los próximos días para poder ubicarlas e identificarlas. Llamen a Inetel. Ahí les podrán brindar toda la información necesaria. Y sobre todo, lo más importante, no dejen de participar y moldeen su futuro. Gracias por habernos acompañado y no dejen de sintonizarnos en nuestros próximos programas. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.